Espor Huancayo, fundado el 7 de febrero del 2007, el Rojo Matador participa en la Primera División desde el 2009, luego de haberse consagrado como campeón de la Copa Perú el año anterior. Sus jugadores más representativos son Irven Ávila, quien es su goleador histórico, y Anir Figueroa, el mejor año del club. Fue en el 2011, cuando culminaron en la tercera posición y clasificaron a la Copa Libertador. Espor Huancayo es uno de los 16 equipos que participan en la Copa Movistar 2018.